Cansada de las cocciones que son criticadas por su suegra. Cansada de que sus niños ya no quieran ni quererlo. Frustrada porque su marido critica el sabor desabrido en su rostro. No sufra más. Su comida tiene un problema. Su cocina tiene un problema. Y nosotros tenemos una solución. Mi vida estaba obstruida y llena de dolor. No sabía qué hacer con ella. Hasta que descubrí el Easy Shift Masterpiece Atomic Maker en mi casa. Yo no podía creerlo. Mi vida había cambiado por completo. Así es. El Easy Shift Masterpiece Atomic Maker ha salvado muchos hogares y también a ella. Mi nombre es Katherine O'Connor. Y tengo el placer de presentarles al aclamado Jeff Jefferson, Alabama de Wins County. Hola Jeff, ¿cómo estás? Hola Cass, ¿cómo estás? Un placer estar aquí presentando soluciones maravillosas para el hogar de las mujeres como tú. Hoy le traigo una inventiva maravillosa, increíble, revolucionaria. Me encanta. Quiero verlo. ¿Quieres verlo? Traído de la mano de nuestros diseñadores de cuchillos, los Hattori Hanzo. Te presento a ti también. El Easy Shift Atomic Masterpiece. Mamá no nos quería y se quejaba de la vida. Por eso se inclinó hacia la bebida. Mi padre trajo de mi huevo a Atomic Shift Masterpiece. No es así. ¡Regalos de la gana! Te he traído un regalo exclusivo y solo para ti. ¿Quieres verlo? ¡Claro! Pues suplícalo. Pues ven aquí, tonta. Está aquí. ¡Oh! ¡Te encanta! ¿Pues qué ves adentro? No puedo creerlo. Estoy muy emocionada, Jeff. Claro. Es el Easy Shift Atomic Mastermaker. Tuve esperado esto toda mi vida. Y muchas asistentes también. No podía ir al baño. No podía más. Pero desde que probé el Easy Shift Masterpiece Plate Maker, resuelto el problema. Ahora voy al baño y disfruto sentado un favor. Y cuéntanos, ¿cómo tiene que hacer la gente para tener este producto? Simplemente tienes que llamarlo en los próximos 10 segundos en tu computadora, en tu celular, donde tú quieras, y lo vas a obtener por un precio adecuado. Pues llámanos al 15-0-7-0-7-8-9-8-4-5-7-9-8, interno 2-257-5-7-4, y obtenlo a un precio descontado. Y nos canta bien. ¡Ay! ¿Qué más tienes para ofrecernos? Has adivinado. Has dado en la tecla. Para ofrecerte en los próximos 35 segundos si llamas ahora mismo, te ganarás sobre el mejor obsequio de tu vida. ¿Y cuál es? ¡Una galera! ¡Púntela! ¿Qué te parece, Jeff? Es preciosa para salir de compras. Es fantástica, ¿verdad? Y no es todo, amigo. ¿Qué más tienes? Tengo algo más para ti. Muéstrame. ¿Tienes frío? Pues, sí. ¿Tienes calor? También. Pues esto es perfecto para tu vida. ¡Míralo! ¡Qué loventor! Si llamas en los próximos menos 10 segundos, lo vas a obtener. ¡Es fantástico! ¿Qué opinas, eh? Me encanta esto. Oprimes un botón y, bueno, allá tú, ¿verdad? Sí, verdad, verdad. Y se conecta a un enchufe. ¡Ay, me encanta! Es fantástica esta promoción que hemos tenido el día de hoy. Pues, bueno, eso es todo, ¿verdad? Déjame decirte que no es todo. ¿Cómo que sea? El mejor regalo de tu vida. Está por llegar. Si nos llamas ahora, ahora, hazlo ahora en el teléfono que figura en pantalla. Pues sí, ya veo tu cara sorprendida, aturdida, anonadada. No puedo creerlo, ha salvado mi vida, Jeff. Gracias, amigo.